La Gerencia Regional de Salud también investiga la presunta compra sobrevalorada de medicamentos originada en el Hospital Belén. Estos días estaremos interviniendo y viendo los resultados de aquella intervención que se va a hacer. Se va a hacer una auditoría por parte de la gerencia, porque como ustedes bien saben también el hospital es una unidad ejecutora y tiene autonomía, pero mientras no hay una denuncia respectiva, las redes sociales también me han enterado por eso, pero ya me llevó un documento oficial del señor Juan Julio, en la cual vamos a nosotros a tomar las medidas respectivas de hacer las investigaciones del caso. El titular del sector, Eduardo Araujo, indicó que el personal de la unidad ejecutora a cargo de estas adquisiciones afrontaría este proceso. Advirtió que los responsables serían sancionados administrativamente. Un programa en farmacia, un sistema informático, en la cual ahí se sabe el consumo mensual. Entonces ahí hay que ver quiénes son los responsables, porque es la parte usuaria la que lo solicita. Desde ahí parte de quién solicitó hasta quién hizo todo el proceso. Todos hoy día, según la ley de presupuesto, es la parte usuaria también la que interviene. Entonces desde ahí vamos a investigar quién fue el que solicitó ese medicamento y por qué y con qué informe técnico lo ha solicitado. Respecto al anuncio del director del hospital Belén sobre poner su cargo a disposición tras revelarse este presunto acto irregular, sostuvo que se respetará la determinación del galeno. Todos los directores ejecutivos están en evaluación. Hasta yo también estoy en evaluación por el gobernador. Así que si hay algunas irregularidades que se encuentren en esa investigación que nosotros haremos y en esa auditoría, pues si él tiene a bien a solicitar, se le aceptará su renuncia. Pero de las investigaciones hay que partir. Araujo precisó que al igual que el doctor Juan Valladolid, todos los responsables de los establecimientos de salud, incluso él, son sometidos a una constante evaluación de su gestión.